Hola a todos amigos, este es un vídeo un tanto especial, un vídeo para presentaros un nuevo programa, un nuevo programa que comienza este mismo sábado por la mañana de 10 y media a 11, estaremos ahí online, se llama Uno contra Uno y básicamente de lo que trata el programa es que en él tendremos un invitado, en este caso ya os adelanto que va a ser David Caldés, uno de los integrantes de Retroactivo y de los organizadores del pasado Mallorca Game. Y estará aquí con nosotros, ¿en programa de qué va? Pues básicamente va a ser como una entrevista dividida en tres partes, no una entrevista, una parte de entrevista y otra parte de análisis y otra parte de recomendación. En el primer bloque que será más o menos la entrevista, vamos a repasar con el invitado, en este caso como ya digo David Caldés, que se ha ofrecido para ello, para someterse ahí al tercer grado. Vamos a tratar un poco lo que es la historia del usuario desde sus comienzos, en qué plataformas comenzó y tal, hasta la actualidad, iremos pasando por sistemas, cuáles son los favoritos, bueno, iremos ahí hablando un poco todo en tono cordial, de colegreo, para hacerlo todo más natural, así sin tanto guionizar y tal, y que salga, bueno, pues eso, un poco natural. Un segundo apartado es a elección del propio entrevistado y en él nos hablará, pues del tema que él escoja. No voy a desvelar el tema que ha escogido para que así sea una sorpresa, pero ya os adelanto que el tema tiene que estar ceñido a la temática hasta el canal. Pues puede hablar de un videojuego, de una saga de videojuegos, de una compañía, de, no sé, historia de una plataforma, de, vamos, de lo que él quiera, que esté ceñido a la temática del canal y sin restricción alguna temporal, es decir, se puede hablar desde, desde, desde los inicios de los videojuegos hasta, hasta el periodo actual. Y, por último, un tercer apartado en el que vamos a ver en qué andamos metidos últimamente. Básicamente es de recomendaciones, pues no tienen por qué estar relacionado con los videojuegos, pues se puede hablar, pues no sé, de películas, de series, de libros, de lo que, de lo que uno estime conveniente y que, y que esté haciendo actualmente. Por ejemplo, no sé, hablar, no sé, últimamente estoy viendo tal serie y, bueno, la recomiendo, me parece tal o cual. De eso trata el tercer apartado. Como ya digo, empezamos este mismo sábado, de diez y media a once, por ahí, estaremos online, yo creo que más hacia las once que hacia las diez y media. Y, eh, lo haremos a través de un hangout en directo, eh, no os preocupar los que no podáis, eh, verlo en directo porque, eh, eso va a quedar lavado en el canal y, eh, lo podréis consultar y ver en, en cualquier momento cuando estiméis, eh, conveniente. Eh, ¿dónde lo podéis seguir? Pues, eh, si accedéis a mi blog, eh, blog Visarma, todo junto, blogvisarma.wordpress.com, blogvisarma.wordpress.com, si no os queréis, eh, eh, complicar la vida, eh, vais a Google y ponéis el blog de Visarma y ahí veréis la dirección y tal y entráis adentro. Bueno, arriba del blog veréis una serie de pestañas en las que se pueden clicar y una de ellas se llama Visarma TV Directos, Visarma TV Directos, ahí pincháis y ahí es donde va a aparecer el enlace y donde podréis seguir el, el directo y ver a David, a David Caldez ahí, eh, aguantar el interrogatorio, eh, qué le voy a hacer. Eh, yo solo espero que, que os guste, que os guste, creo que puede ser entretenido, rompe la monotonía de que yo esté hablando aquí solo siempre delante de la cámara, eh, así no aguantáis, eh, mi chapa continua y que puede ser interesante por descubrir un poco lo que es, eh, bueno, la historia de cada usuario, cómo empezó en el tema, todo así en plan ambiente colegueo y tal y, y bueno, descubrir cosas nuevas, a ver qué nos cuesta. Y a ver qué nos cuenta y a ver qué no nos cuenta. Eh, creo que puede ser una buena experiencia para conocernos todos, eh, bueno, un poco mejor, los usuarios que paramos por el canal y los que os vayáis incorporando de nuevos. Eh, así que recordad, eh, este mismo sábado de diez y media a once y si no podéis, pues lo veréis en diferido en cualquier momento porque va a quedar, eh, grabado ahí en el canal, pero de diez y media a once tendremos aquí, eh, eh, a David Caldez. Tenemos aquí a David Caldez a ver si, qué tal sale la experiencia y a pido, eh, de antemano, eh, disculpas por cómo pueda salir, va a ser la primera vez que, que, que hago, eh, una cosa así, así que puede salir o perfecto o un completo desastre, que no se grave o que pase cualquier, eh, historia. Pero bueno, en principio, crucemos los dedos y si no pasa nada raro, de diez y media a once empezaremos el, empezaremos el directo y, y ahí, y ahí estaremos. Eh, otra cosa, eh, que quería comentar, eh, dar la bienvenida también a varios usuarios que se han suscrito estos días al canal, eh, dar también las gracias a todos los que comentáis y ponéis ahí vuestras opiniones, dais, eh, dais feedback, que siempre es, eh, muy de agradecer y, y yo trato en la medida posible de responder, eh, a todos los comentarios, eh, por ahora, bueno, no es que sean muchos, se puede hacer el curro, pero yo, aunque sean muchos, eh, trataré siempre, pues, de, 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 de intentar responderos a todos porque creo que, 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 que os lo merecéis, que os lo merecéis porque, bueno, ya que perdéis, eh, parte de vuestro tiempo libre en comentar y ver los vídeos, que, que menos que obtener una respuesta por parte de, 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 bueno, de aquí del que dirige el canal. Eh, y por último, ya cerrando, eh, voy a comentarlo rápidamente, eh, hoy ha saltado la noticia, yo la he visto, como a las cinco de la mañana cuando me he levantado para, para ir a trabajar, eh, pero por lo visto saltó ayer sobre las doce de la noche, sí, yo ya estaba durmiendo, eh, y es que, eh, Mayor Nelson publica en su blog, eh, como sabéis, Mayor Nelson es el, la regif, este, de, 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 de Microsoft, eh, publica en su blog que Microsoft, eh, da marcha atrás en todo, en, todo lo dicho hasta ahora, eh, una, una, una cosa inaudita, porque hace dos días estaban todos crecidos, eh, los, los tíos estos de Microsoft diciendo que, eh, hablando ya, no, que les, que les, que les daba lo mismo, que, que les tiraba del nardo, que, 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 que lo que hiciera Sony y su política y que ellos iban a seguir en lo suyo y que, eh, esperaban que, que, que iban a ser los ganadores igual de, de, de esta generación, eh, con todas sus medidas restrictivas, eh, vale, eso fue hace dos días, eh, vale, eso fue hace dos días, a la noche o algo así, según me han comunicado, ya os digo que lo vi como a las cinco de la mañana, eh, se retractan de todo y todo lo anterior, eh, dicho, pues, no vale nada, eh, resulta que ahora, eh, si van a permitir la segunda mano, no habrá conexión permanente, eh, etcétera, etcétera, dicho en un resumen, así que pone el Mayor Nelson, las cosas van a seguir tal y como es hasta ahora en Xbox 360, podrás prestar tus juegos, eh, jugar offline, eh, eh, revenderlos y hacer con ellos, eh, todo lo que queráis. Don Matrix luego, eh, eh, reconfirma esto, o sea que es totalmente oficial, eh, Microsoft da marcha atrás, lo cual es una auténtica alegría para todos, eh, los usuarios que tengáis pensado, eh, compraros una Xbox One, eh, en la próxima generación, es una completa alegría y yo ya lo dije anteriormente en los vídeos, estaba seguro de que Microsoft, eh, nos la quería meter doblada y que la única forma, la única y solo única forma de que diera marcha atrás o si iba a dar marcha atrás iba a ser por la presión de los usuarios, esto no es que ellos lo tuvieran pensado, hacerlo, tirar ahí el globo sonda, no, yo creo que Microsoft estaba convencida de hacer lo que iba a hacer y la verdad es que la presión de los usuarios ha podido más, ha podido más que sus intenciones y parecen retractarse, lo cual es una alegría, eh, tremenda y un aplauso para Microsoft, no tengo nada que decir, yo, eh, eh, os enseñé en el anterior vídeo, eh, mi reserva de PS4, seguiré con mi reserva de PS4, porque me apetece cambiar de aires, la verdad es que me apetece cambiar de aires, tampoco me sigue sin convencer la política de Microsoft, de, de presentar Xbox One como un aparato multimedia con opción a jugar, eh, creo que está equivocado en vez de presentar el tema, como ya dije en multitud de ocasiones, como una videoconsola con opciones multimedia, ellos siguen empeñados con el tema este de la televisión, la música y tal, bueno, eh, es algo que yo respeto, eh, pero bueno, no comparto, porque lo dije en multitud de ocasiones, yo quiero una consola para jugar y para nada más, para nada más, una consola que puedas meter el juego, jugar y como mucho eso, una tienda de aplicaciones y de juegos y de tal que los puedas descargar, no, no se necesita realmente más en una consola, todo lo demás lo hacen los ordenadores, tabletas y demás de forma, eh, seguro más eficiente que cualquier, que cualquier aparato de estos que quieren vender todo en uno. Eh, dicho esto, pues nada que eso, que, que, que me alegro mucho, que me alegro mucho de que Microsoft haya dado marcha atrás, yo, yo, yo he sido usuario y soy usuario, actualmente de Xbox 360 y vengo de la Xbox original, llevo muchos años en Microsoft, me encanta su mando, el mando es absolutamente, eh, brutal, pero, eh, bueno, decidieron tomar ese camino y yo los penalicé, creo que es un deber de todos, eh, como usuarios, eh, no pasar por el aro, no pasar por el aro, pero ahora dan marcha atrás, así que bienvenido sea y yo quiero felicitar desde aquí, eh, pues, a Microsoft por tomar esta, por, eh, meter la palanca, eh, el cambio hacia, hacia atrás y, eh, eh, también felicitar, eh, bueno, por supuesto que yo no tengo ningún odio ni ni, soy ningún fanboy ni nada, eh, a todos los usuarios que vayan a hacerse con una Xbox One, eh, yo, eh, estoy convencido de que es una gran consola, eh, a los que les gusten, pues, los, los, los juegos, eh, first party de Microsoft, pues, van a poder disfrutar de ellos, eh, a todo full, eso no tengo, no tengo, ni, eh, eh, ninguna duda sobre ello, eh, lo único que a mí no me gusta es la dirección que tomo con esto de la televisión y tal, que nos lo han clavado aquí en los últimos tiempos ya en la Xbox 360, ahí de laboratorio de ensayo, que no hace más que cargar en el Dashboard mierda, que no, que no vale para nada, pero bueno, eh, de todas maneras yo ya lo digo, no soy ningún fanboy, yo el que mejor me venda el tomate para allá voy y el que me la quiera meter doblada, pues, se la meto yo a él, es que es así de simple, yo no voy a pasar por, por, por ningún aro, por ningún aro, eh, que no me guste, vamos. Eh, dicho esto, felicidades para Microsoft, felicidades para los que vayáis a poseer un Xbox One en próximas fechas y recordaros, este sábado, este mismo sábado, de diez y media a once, más bien a las once, estaremos en directo, blogbizarma.wordpress.com, buscáis si no en Google el blog de Bizarma, arriba una pestaña, visarma.tv directos, y ahí estaremos en directo con David Caldés a ver qué sale de este uno contra uno. Venga, un saludo a todos y nos vemos.